Pones las dos manos en la pared, relajas tantito, una mano, nada más una, y la pones arriba. Y ahora relajas la otra y la pones arriba. Y los dedos dos quedan aquí. Sale ahora tú. Eso. Ahí, ya lo estás haciendo. Ya lo hiciste. ¿Qué bole? ¿No que no? Pero para mover el cuerpo, se tienen que mover los pies. Tú ves así, y mira, voy a mover los pies. Me voy a preparar para irme para allá. Ok. Entonces sigo, sigo, me vuelvo a preparar para irme para allá. Ah. Porque si no, no puedo avanzar. Ok, ok, voy a tratar. Tú me dices, ok. Haces, no, no, no. Primero, no voy a las manos. Ok, no, 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 no se apura, no se apura que yo estoy aprendiendo, ok. Primero las manos y después los pies. Espérate. Dale. Dale, ahora, para acá. Fíjate, mira, vas a hacer un brinquito. Eso. Yo, mira, que yo lo que voy a hacer es así. Yo estoy bailando, salta. Puerto Rico, fíjate. Gracias.